¿Cómo están? Buen domingo para todos, mi nombre es Irma Flores, hoy con un nuevo contenido, no vamos a tejernos, no, vamos a preparar unas ricas conchitas a la parmesana. Espero que les guste este nuevo contenido que voy a estar compartiendo con todos ustedes todos los domingos. Todos los domingos les voy a compartir mis recetas que yo hago aquí en casa para Calés y para mi familia. A Calés le encantan las conchitas a la parmesana, igual que a mí, a mí me encanta. Entonces son muy fáciles de hacer, se demoran nada más que 5 minutos, son riquísimas, se acompaña con una cremita, de repente una ensaladita, con lo que ustedes deseen en realidad. Bien mis amores, espero que se encuentren muy bien, saludos para todos ustedes, acompáñenme hasta el final del video. Si les gusta, compartan esta receta, ya saben, síganme en todas mis redes sociales, la página del Arte de Tejer con Irma Flores, tenemos los canales de YouTube, tengo mi Instagram, en mi grupo de tejido, en fin. En todas mis redes sociales para que no te pierdas ninguno de mis contenidos. Bien, vamos entonces rápidamente con las recetas de estas conchitas a la parmesana. Bien, para preparar estas conchitas a la parmesana, los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes. Aquí tengo conchas, 12 conchitas, una docena de conchitas frescas. Ya, tengo sal, que vamos a usar apenita de sal aquí. Aquí tengo sal, tengo mantequilla, tengo queso parmesano, tengo pimienta y opcional, si ustedes desean, le agregan vino blanco. Entonces aquí tengo yo mi fuente, bien puede ir también en esta fuente, pero yo voy a colocarlas acá. Vamos a colocarlas aquí en esta fuentecita. Bien, aquí tengo ordenadas ya nuestras conchitas. Entonces lo que vamos a hacer es agregarle con nuestras manitos bien limpias, apenitas de sal, porque tengan en cuenta que el queso tiene sal, la mantequilla tiene sal. Entonces apenitas un granito en cada conchita. Que no se les vaya a pasar la sal, apenitas. Luego de la sal, vamos a echar apenitas de pimienta igual. Nada más que apenitas. Es muy fácil, yo cada domingo les voy a estar compartiendo una receta. Una de mis recetas que yo hago aquí en casa. Entonces, luego vamos a pasar al queso parmesano. Vamos a echarle queso parmesano, si tienen el quesito que van a rallar. Un quesito parmesano, así en cada conchita, quesito parmesano. Mantequilla. Vamos a colocar la mantequilla por último. Aquí tengo mantequilla. Vamos a colocar la mantequilla. Agregamos la mantequilla. A todas las conchitas le van agregando mantequilla. Tenemos nuestras conchitas entonces listas. Está con nuestra mantequilla, queso parmesano, sal, pimienta, una gotita de vino blanco opcional. Y esta para llevar al horno. Ahora, en el horno tenemos que ponerlo 5 minutos. 5 minutos en el horno a 250 grados, calor arriba y abajo. No más de 5 minutos porque esta es una cosa rapidísima y exquisita. Entonces, vamos al horno. Aquí, mi horno precalentado, 5 minutos, 250 grados, calor arriba y abajo. Ahí vamos a poner las conchitas a la parmesana. Voy a... Bien, aquí tengo las conchitas. Vamos a colocar ahora en el horno, 5 minutos, 250 grados, por 5 minutos. Va a gratinar el queso, el queso parmesano ahí. Esperamos 5 minutos y enseguida está. Nuestras conchitas a la parmesana las retiré del horno. De esta manera me quedaron. Se acompaña con una cremita, una sarsita, una ensaladita, una cremita de rocoto, riquísima. Ahí está. Ahora solo me falta disfrutar con mi familia estas ricas conchitas a la parmesana. Espero que les haya gustado, haya sido de su agrado estas conchitas a la parmesana. Es como yo los preparo en casa. Sí, son unas conchitas a la parmesana casera, a mi estilo. Muy rica, muy fácil, como ya vieron. Esperen el próximo domingo que yo les tengo otra nueva receta riquísima. Bien, me despido. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Gracias por ver el video. Compartan el video. Suscríbanse a mi canal. Se dan todas mis redes sociales. Todo el cariño para ustedes. Nos vemos, nos vemos. Llegó el momento de despedirnos. Nos vemos el próximo domingo con una nueva receta.